Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros No sé si me recuerda, yo soy en tu diario, el de la página de ti Soy uno de tus besos, los besos que olvidaste, me han puro en el cabrón Aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llenar otra página de amor No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia Me presento amigo duermo, otro más para olvidar Fue solo un episodio, de sábado en la noche, no va a ser por si Para ti fue una aventura, para mí fue una locura que jamás olvidaré No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia Me presento amigo duermo, otro más para olvidar Fue solo un episodio, de sábado en la noche, romance de bolsillo Para ti, para ti fue una aventura, para mí fue una locura que jamás olvidaré ¡Fue solo un episodio! Gracias.